¿Qué tal va a hablar con mi? Buena traga, ¿eh? ¿Pero lo ha calculado el lito? ¿Lo has calculado el lito? ¿Pero lo ha calculado el lito? Pero si, no, no, no me ha de... ¿Qué? Yo le dije que tenía casi que más que antes. ¡No, no! ¡No rompa eso, hombre! ¡No, no rompa! ¡Ve! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!